Y la noticia que les voy a dar, yo sé que a todo el Ecuador pues le va a fascinar porque la Policía Nacional ha implementado en todo el país el botón de emergencia para celulares con el que basta presionar una tecla para que efectivos policiales lleguen a prestar auxilio al domicilio del ciudadano que lo solicitó previo registro en el UPC más cercano. Un servicio que usted debe conocer y adoptar. Veamos. La Policía Nacional ha implementado un sistema que permite prestar auxilio a los usuarios con solo presionar una tecla del celular. Quien se acerca al UPC más cercano a su domicilio podrá registrar sus datos básicos como dirección, teléfono convencional si lo tuviere, nombre y número de cédula. Con ello su celular se programará con el número de auxilio bajo el nombre de Tía Poli. El auxilio que está solicitando la persona sea inmediato. Lo importante es llegar a la persona dentro de menos, si es posible, de los cinco minutos. Para eso se ha puesto este sistema ahora. Se llama botones de seguridad. El usuario debe tener de dos a tres centavos de sal para que pueda hacer la llamada. Entonces lo único que va a hacer es presionar la tecla, cinco en este caso, y no necesita hablar nada. Inmediatamente en el sistema nuestro aparecen todos sus datos, todas las referencias que él nos da cuando él ingresa aquí. Este servicio es para emergencias policiales y contravenciones. Es para emergencias policiales. Puede ser que la persona esté en la calle, digamos, pueden haber libadores, puede haber un problema, una riña callejera, que todo el mundo le molesta. Entonces puede solicitar la ayuda. Y nosotros igual vamos, retiramos. Para eso es. Al momento de sufrir una emergencia, el usuario presionará la tecla asignada. Inmediatamente la red policial se activa, de manera que los efectivos que estén más cerca del punto llegarán en pocos minutos. Mientras una operadora procurará entablar una conexión con la víctima para tratar de ofrecer asistencia telefónica. Quienes deseen acceder a este servicio solo tienen que acudir a la unidad de policía comunitaria de su zona para solicitarlo. Gracias. Gracias. Gracias.